Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar a mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste. Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino. Yo en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Partiré por las rutas que no tienen final. Vagaré siempre, siempre. Partiré sin enojo. Y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste. Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Amén. Listovía. Existirió. Cuéntanos. Lídero. Quiero llamarmaldato. Tentro.